como los indultos y como las transferencias al gobierno catalán o al gobierno vasco. Pero bueno, yo voy a los datos. Paro del 17% con 660.000 parados más 650.000 en ERTE. En el primer trimestre, yo celebro los datos de abril, celebro los datos de abril, un segundo. Los ingresos tributarios se redujeron un 3,1 el primer trimestre. Hablo de un trimestre completo, completo, que son los datos que yo, en fin, hago más caso. Porque podemos entrar en dientes de sierra, bueno, nos pueden dar lecciones Diego Sánchez de la Cruz, en fin, Rayo, cualquiera. Cualquiera nos puede dar lecciones porque nos lo ha estado diciendo, bueno, en fin. El IVA ha caído un 4,8%, hablo del primer trimestre. En los ingresos fiscales un 6% y en los impuestos de sociedades un 7,6%. Los autónomos se nos va a meter un sablazo fiscal de narices, que estamos asustados como se apruebe, como se apruebe, porque diálogo social con los autónomos, cero, cero, también a lo mejor llega por decretazo o nos tendremos que poner todos en huelga o yo qué sé, o tirarnos a la calle o por un barranco. Y las empresas están todavía sobreviviendo a través de los ICOs y de los ERTE. Prueba de ello que todavía los ICOs y los ERTE nos van a jugar la mala pasada. Los ERTE se amplían hasta el mes de septiembre, con lo cual entramos dentro de una economía falsa, como muy bien decía Daniel Lacalle, podemos entrar en los dientes de sierra, que es lo peor que nos puede ocurrir en la economía, cosa que yo creo, Juan Carlos, que tú sabes muy bien, mejor incluso que yo, puesto que eres... Pero yo todavía no tiraría las banderas al viento diciendo que el mes de abril es tan perfecto porque tenemos los deberes sin hacer, la casa sin barrer y tenemos una tasa de paro y de destrucción de empleo y de destrucción de empresas y ahora mismo un problema con los autónomos que yo no...